Música Queremos informarle a toda la población de San Francisco de Macor y la región de que en vista de la acogida que tuvimos ayer y que el sábado es el día que la gente cocina y hace todo lo de la cena de Navidad vamos a vender mañana, viernes 23 de diciembre tendremos mercados productores desde las 7 y media de la mañana por lo que estamos invitando a toda la población para que se den cita mañana reitero, mañana viernes a comprar todos los productos de la canasta familiar y que serán los que utilizaremos el 24 en la cena de Nochebuena así que mañana pueden venir a comprar su mulo de pollo, su pollo, lo sazonan y así el 24 ya lo tienen listo para comer en la cena de Nochebuena Pero mañana también tendremos papas, tendremos arroz, tendremos, como dijimos, cerdo tendremos también ajo, tendremos cebolla, tendremos guandules un sinnúmero de productos para que la gente se abastece para la cena del 24 Los mercados siempre son miércoles y sábado, pero como el sábado 24 haremos una excepción y nuestro director ejecutivo, Iván Hernández Guzmán por incentiva del presidente Luis Aviana requiere que la gente compre a tiempo y por eso el viernes, mañana tendremos la venta popular de Inespre aquí en San Francisco del Mercuricio La pierna de cerdo de aproximadamente 17, 18 libras, 750 pesos y el pollo completo, 150 pesos Desde las 7 y media de la mañana hasta costar existencia ¡Gracias!